¿Qué está pasando Gorillo? Este video va a tratar de la clasificación del Team Affinity 3 de la Season 3, de la temporada 3 ¿Quién es para mí? Reconocido como uno de los mejores, top 3, top 10, voy a hacer top 30 y lo voy a dividir en top 10, top 20 y top 30 Let's get it boys! Bueno y San Diego Studios se votó con este Team Affinity 3 Hay un montón, un reguero de cartas, hay un montón de contenido que hacer Pero GX Polo, Giovanni Polo va a clasificar estas 30 cartas del Team Affinity del All-Star Game O sea ellos les dieron una reverencia a los jugadores que están patrocinando, están siendo parte del All-Star Game de Colorado Y para mi consideración vamos a empezar con el primero, el más bacano de todos para mí es Jacob DeGrom Para mí esta carta está demasiado OP, demasiado de fuerte Es una carta que considero yo que les subieron sus estaminas completamente en el juego Pueden verlo aquí, 118 de estaminas, 119 de K-Pierre 9, 115 de K-Pierre 9 Base Polo Bola 97 y lo más interesante de todo esto es que tiene un Play Clutch de 116 Es la única carta del Team Affinity 99 Pero lo más importante de todo esto es en la parte de arriba donde dice Pitch Control Ahí tiene 99 con esa recta y lo más interesante es que la slider del Live Series no tenía tanto control como esta Y ahora con esto del Pinpoint Pitching Jacob DeGrom va a estar en prácticamente toditos Toditos los equipos de Rank Season así que prepárense y practiquen en Custom Practice contra Jacob DeGrom Que es una carta que la van a ver muchísimo, muchísimo, muchísimo Bueno y para mí mi segunda opción en el Top 10 de este Team Affinity es Ozzy Albie ¿Por qué Ozzy Albie para mí lo considero que es una carta que es Top 2 dentro de estas Top 10? Es que Ozzy Albie es Switch Heater y lo más importante de esto que él es adicional a que es Switch Heater Es Diamante en defensa, tiene bateo diamante, 125 de contacto contra zurdo 120 de poder contra los zurdo No es tanto contra los derechos pero tiene 79 contra los derechos, 86 de poder Que prácticamente con esos 86 de poder él podría sacar una pelota La visión es 100 o sea que prácticamente él va a dar contacto con esa Cada vez que hace su swing o sea que prácticamente Ozzy Albie para mí es un Top 2 dentro de este Top 10 del Team Affinity Ozzy Albie es por ser Switch Heater y adicional a eso el cuadro de donde aparece el PCI como él es un jugador pequeño Es pequeño y es bellísimo con esta visión que él tiene de número 100 de visión Y para mí mi tercer Top 10 del Team Affinity es Trade Turner porque Trade Turner es para mí el Top 3 Porque Trade Turner adicional a que es súper súper mega rápido tiene un contacto increíble contra los izquierdos Contra los izquierdos tiene 125 contra los izquierdos no tiene tanto poder pero la falta de este poder se la está dando Ese contacto sobre 125, 99 de Speed no tiene tanta reacción defendiendo Pueden ver que es plata en esa defensa pero su reacción es de 70 De 70 adicional a esto es que su Speed es demasiado rápido y esto compagina o compensa es la palabra correcta Para decir que no tiene tanta reacción en el Ciore pero su rapidez puede hacer que esta carta pueda llegar a Diamante en cualquier momento Claro esta no te lo va a demostrar en Run Season pero esta carta con la rapidez es para mí un Top 3 dentro de este Team Affinity Otra de las cartas que yo considero que me impresionó muchísimo es Josh Heater Es uno de los zurdos que va a reemplazar a muchos zurdos en este MLB The Show 21 en muchas de las rotaciones Es muy bueno para mi consideración porque es muy bueno, puede sentar a cualquiera Tiene tal cual Josh Heater, tiene su resta y obviamente tiene su slider Y lo más duro de todo esto es que también tiene un cambio Tiene 125 de GPR9, GPR9 está maxeado también con 125 Lo que no me gusta dentro de esta carta es que tiene 69 del GPR9 y no va a ser muy controlado Pero este Pitch Control en la parte de arriba de mí tiene 97 en esa recta Tiene 92 en esa slider que prácticamente esos son los dos lanzamientos que tú más vas a utilizar con esta carta Así que para mí Josh Heater es un Top 4 Y quiero dejarles saber que este Top 10 y este Top completo para mí es mi consideración Ustedes pueden tener una opinión totalmente distinta Pero aquí dejando mi opinión para que todo el mundo sepa que yo considero como son los Top 10 de este Team Affinity Y bueno y para mí mi Top 5 en este momento sería Aaron Josh ¿Por qué razón Aaron Josh es mi Top 5? Nada más y sencillamente es que Aaron Josh tiene super mega poder Contra prácticamente todo, izquierdo y derecho Vamos a ver los numeritos de Aaron Josh Y Aaron Josh tiene aquí 113 de contacto, 103 de poder y prácticamente a un paralelo de estar maxiado contra los zurdos La visión no es la mejor pero su disciplina sobre los 100 con 112 es una buena carta Muchas personas se van a quejar porque el cuadro donde aparece ese PCI es totalmente gigante Claro está Aaron Josh, es un tipo grandísimo Pero si Aaron Josh coge esa pelota le va a decir adiós Bye bye, sayonara Y otra cosa que me impresiona muchísimo de Aaron Josh Tiene 99 de fielding 90 de brazo 99 de accuracy Y lo mejor de todo es que su reacción es 99 Este es una arma completa defensiva Pero tal cual mencioné que Trey Turner tenía poca reacción Este Aaron Josh tiene poca velocidad Y su reacción no sé si la va a compensar con esta rapidez que tiene Aaron Josh de 60 Pero de igual manera lo que caiga en las manos de Aaron Josh Y si hay un pisa y corre No hay break Aaron Josh va a quemar prácticamente todo con ese 99 de reacción 99 de accuracy Y ese fieldeo de 99 Así que Aaron Josh es mi top 5 Vamos a poner el top 6 Es Salvador Pérez Un buen catcher Siempre ha sido un catcher super mega glitchy También está en el top 10 Nicolás Castellano No, para mí no es la mejor carta a obtener Pero dentro de todo este top 10 Nicolás Castellano tiene un swing muy bonito Es un perfecto benchback Por esa razón es que yo puse a Nicolás Castellano ahí Porque es el perfecto benchback dentro de este top Dentro de este Team Affinity De estos 30 jugadores Para mí Nicolás Castellano es muy buenísimo para tenerlo Otro de los jugadores que a mí me encanta muchísimo su swing Y es tal cual parece como el PCI o el área donde aparece el PCI Es igual de grande que la de OCRB Y es nada más y nada menos que Cedric Mullins Aquel que jugó con Cedric Mullins cuando empezó el juego en estos momentos Vio que Cedric Mullins en el centerfield era un soberano Pero soberano No voy a decir que un moquito Pero no defendía mucho Y eso es lo único malo que voy a decir de Cedric Mullins Es que no tiene mucho brazo Y yo creo que Cedric Mullins es un Johnny Damon reencarnado en los Orioles Reencarnado en una piel negra con Cedric Mullins Pero Cedric Mullins es un bateador innato Tiene muy buenos números Este Cedric Mullins es muy muy bueno Tiene 113 de contacto contra azul Tiene 99 de poder contra derecho Tiene 88 de poder contra izquierdo Y la visión y la disciplina están por encima de los 90 Así que esta es una excelente carta Tal cual el clutch de este macho 125 maxiado O sea que cada vez que tú tengas gente en base Cedric Mullins va a hacer lo que tú necesitas Va a batear Pero claro está Necesitas tener el PCI dentro donde está la bola Pero de igual manera Todo el mundo aquí O la mayoría de los jugadores de MLB The Show 21, 20 y 19 Juegan en Alstal Así que Cedric Mullins es una excelente carta para tener Está dentro de mis top 10 Y lo malo de Cedric Mullins Tal cual lo mencioné Es su defensa Pero para tenerlo ahí Es una buenísima carta Si ustedes no tienen otros jugadores como Mike Trout Pueden un Byron Boxton Cedric Mullins es una excelente carta Y bueno y dentro de mis top 10 Voy a mencionar mis últimos dos Mi top 9 es Tyler Rogers Estrebo Rogers Y mi top 10 es Joe The Mother Boat O sea José Ramírez es switcheater Para mí José Ramírez todavía no le están dando El respeto que se merece este hombre de José Ramírez Tienes 80 de poder O sea que me impresiona un poquito Este José Ramírez con 80 de contacto 103 de contacto contra zurdo Está maxiado contra derecho Está 73 de poder contra izquierdo Que prácticamente José Ramírez a los zurdos No es muy bueno Defensivamente José Ramírez No es lo mejor en tercera Pero es plata Así que te puede hacer el trabajo Es mi dentro de mi top 10 Este macho de José Ramírez Está número 10 Así que este es mi top 10 Del GX Polo De lo que se considero yo Que es dentro de este Team Affinity Así que vamos a ir a los otros top 20 Dentro de este Team Affinity Y en el primer lugar de estos top 20 Voy a poner a Nelson el Macanero Cruz Para mí Nelson Cruz es una buenísima carta Es una carta que tiene un buen poder Contra los derechos y contra los zurdos Defensivamente es muy bueno Así que Nelson Cruz es una buena carta Para aquellos que no juegan mucho el juego Así que Nelson Cruz es una buena carta Pero como prácticamente todas estas cartas Es de esfuerzo Yo prefiero a Aaron Josh En el left field o en el right field Por encima de Nelson Cruz Por eso es que es mi top 11 Dentro de este Team Affinity Entre este Team Affinity Y mi top 12 Va a ser Jared Walsh Jared Walsh es muy impresionante Porque juega a primera Y juega a los outfielders Así que tiene muchas buenas opciones Con Jared Walsh Así que está en mi top 12 Matt Olson Esta carta de Matt Olson Está sumamente buenísima Sumamente buena Y se arma Tiene un buen poder Matt Olson Y lo puede usar Tanto en el right field Como en primera Matt Olson Tiene un poder increíble De ambas manos Y lo más impresionante De Matt Olson Es que tiene un swing Un golf swing Como es que le llaman Que es de abajo hacia arriba Y Matt Olson Tiene muchas probabilidades De sacar muchísimas 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 bolas Así que este es Mi uno de otros Top 20 De este Team Affinity Otro de los top 20 Es Eduardo Escobar Y por qué razón Eduardo Escobar Está dentro de mi top 20 Es que es switch eater Y este Eduardo Escobar Juega todas las posiciones Y lo mejor es ponerlo En todas las posiciones Excepto En el center field Y cacha Así que Eduardo Escobar Se gana esa posición Número 14 En ese top 20 El otro Es Kevin Gaussman Un buen inicialista Ustedes tienen aquí Con Kevin Gaussman Lo más bueno De todo esto Es que tiene su recta Tiene su slider Tiene su splitter Tiene cambio Y curva Y este Kevin Gaussman Es un jugador Muy bueno para tener Para aquellos que no juegan Mucho el juego Así que Kevin Gaussman Es un Un regalito Que le hicieron El Team Affinity Para mi otro De los jugadores Muy buenos JT Real Muto Es uno de los otros Cacher Que aparece en este Team Affinity Para mi JT Real Muto Es un buen catch Defensivamente Es excelente Corre bastante bien Así que Dentro de este Top 20 Está JT Real Muto Con la número 15 aquí Y para mi Otro de los jugadores Que está muy bueno Y que está dando En la cara A todo el mundo Es Rafael Devers Rafael Devers Es una buena carta Para tenerlo en tercera No es defensivamente El mejor Pero es un jugador Que es bastante glitchy Y para aquellos Amantes de Boston Rafael Devers Es uno de tus jugadores Carlos Rodón Es mi próximo pick Dentro de estos Top 20 Y es que Carlos Rodón Es un buen Un buen jugador Para zurdo Es un excelente Lanzador Y lo más impresionante De todo esto Es que tiene un Hit Pier 9 Y un K Pier 9 Sobre los 100 Carlos Rodón Es una buena carta Tiene sus restas Slider Curva Two Seamer Que funciona como sinker Así que Carlos Rodón Es una de mis Top 20 Número 18 Y en la posición Número 19 Está Teoscar Hernández Una carta Que próximamente Sería diamante En el Live Series Dentro de mi Top 20 Está Alex Reyes Alex Reyes Un excelente Closer Si ustedes no tienen Unos buenos Closers Alex Reyes Es uno de los buenos Closers ¿Por qué razón es que Alex Reyes Es uno de los buenos Closers? Le diré Próximamente Cuando encuentre la carta El Alex Reyes Tiene restas Sin que el Slider 12-6 Que está 12-6 Y está 79 millas En comparación A su resta Que está 97 Esto es Una diferencia Bastante grande Tiene 125 de Hyper 9 Está sumamente Maxeado Tiene 115 de Hyper 9 Dase por bolas Por 9 entradas No es lo mejor Pero De igual manera El tipo está Muy duro Tira 97 millas Y su play clutch Es de 125 Así que Dentro de estos Top 20 Alex Reyes Es mi top 20 De estos Casi casi 30 Así que Dentro de todo esto Vamos para los últimos El último tier Los últimos top De 21 al 30 Y para mi De este último top Del 21 al 30 Los voy a decir Rapidito Y están de la siguiente Manera Aquí pondría De último Adolis Adolis García Está haciendo Una mega eminencia Dentro de lo que es El equipo de Texas Rangers Ya que Joey Galo Está haciendo Todo lo máximo En el número 22 Está Mike Zunino Por qué razón Pongo a Mike Zunino En una de las últimas Posiciones El tercer catcher Que hay aquí Así que Dentro de estos top Mike Zunino Se encuentra ahí Voy a encontrar También a Jay Cronenworth Adam Fraser Chris Taylor Que me duele muchísimo Con los Dodgers No pusieron Ni a Cody Bellinger No pusieron Tampoco a Trey Turner Mookie Betts Estas cartas Que son muy buenas Como para hacer Un team affinity Y pusieron a Chris Taylor Que está teniendo Una temporada No de las mejores Por parte de los Dodgers Así que Mi respeto para SDS Pero hubiesen cogido Otra carta Dentro de este Team affinity De los Dodgers Otra de las cartas Que ha sido Un espectáculo Es Craig Kimbrell Para los Chicago Cubs Pero lo puse Dentro de los top 30 Porque tiene solamente Tres lanzamientos Resta Tiene dos restas Y una curva Así que No es una buena Carta para tener En tu alineación Por eso Craig Kimbrell Está allá abajo Puse también A Michael Brandy Dentro de los top 30 Porque Brandy No tiene poder No es una buena No es un buen Jugador defensivamente Y no tiene brazos Así que Está totalmente En el top 30 Voy a poner también A Germando A Germán Marquez Y también voy a poner A Yusei Kikushi ¿Por qué voy a poner Yusei Kikushi Dentro de los top 30? Porque solamente Tiene cuatro lanzamientos Para un zurdo No tiene Sinkle Así que No tiene una velocidad Bastante alta Y por último Gregory Soto Muchas personas Me van a decir Polo Porque tú pones De último número 30 A Gregory Soto Y nada más y nada menos Le voy a decir De lo siguiente Es que Gregory Soto Tiene una buena velocidad Pero un tipo Que no tiene Para nada Para nada Tiene un buen control Este Gregory Soto Tiene un buen Release point Pero no tiene Una buena Una buena mecánica Hacia el home play Cuando uno brega Con el pinpoint pitching Si tiene una buena Si tiene Unos buenos números Tiene casi casi Maxeado El GPR 9 123 Tiene 113 El GPR 9 Y lo más que me duele Es que el base GPR 9 Tiene 67 Y dentro de todo Miren este pitch control Ninguno llega A los 90 O sea que si tú Tiras una sinkel Adentro Este hombre Te va a tirar La sinkel En la cabeza Del hombre Que le va a lanzar O sea que No es una buena Carta para obtener Gregory Soto Posiblemente Tú me dirías Menos Polo Gregory Soto Tiene un buen Repertorio Si tiene un buen Repertorio Pero no es un Tipo controlado Es más descontrolado Que Aroldi Charman En estos momentos Y lo pueden chequear En sus atributos Por eso Esta carta Para mí Es una de las Últimas cartas Que yo pondría En este top 30 Y podría diferir De mí Pero este Es mi top 30 Del team affinity Por parte de GX Polo Así que Si me preguntas a mí Oye Polo ¿Y cuál dentro De todas estas cartas Es tu top 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 De todos los top 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 Bueno No voy a decir mucho Voy a decir muy poquito Porque dentro De este top Dentro de este top 30 Las tres cartas Que yo diría Polo Estas hay que obtenerlas Chango Estas hay que obtenerlas Así que Estas son Los GX Polo Dead End Team affinity cards Jacob DeGrom OCRB Y Trey Turner Estas tres cartas Que ustedes están viendo ahí Para mí Son las mejores cartas Que hay en esta En todo En todo este Team affinity Y esas tres cartas Están todas En un mismo National League Están todas En un Team affinity Así que Jacob DeGrom Es una carta La única 99 Que tiene el Team affinity OCRB Es su cheater Y es un macanero Contra los Que es contra los derechos Que está maxiado Contra los Perdóname Está maxiado Contra los zurdos Así que OCRB Una buena carta Trey Turner Para aquellos que están Quejándose Que no tienen Unseore Si no han podido Llegar a Carlos Correa Si no han podido Coger a Trevor Story Trey Turner Es tu carta 99 de Speed Tiene un buen contacto Tiene una buena Rapidez Así que Trey Turner Es tu carta Es lo máximo Que puedes coger Para aquí Para el CIO Así que Este ha sido Mi top 30 Del Team affinity Si te gustó El video Reacciona Comparte Si no me ha seguido En la plataforma De Facebook Sígueme Dale follow Reacciona Y en cada directo Escribe notify Para que te enteres De cuando hacemos live Así que Let's get it boys Peace out